Hoy día, oficialmente, nos vamos a nuestro primer destino de luna y miel. Y esta es la vista. What? Amor, eso está increíble. Y se va. Bye! Soy libre. Libre como el viento. Hola, hola, querido chafamilia. Yo soy Didi. Hoy día arrancamos un nuevo video desde el avión. Jaime Raúl saluda. Jaime Raúl está muy emocionado, como pueden ver. Porque hoy día, oficialmente, nos vamos a nuestro primer destino de luna y miel. Ahí vamos a parar en Madrid, como saben. Pero fue más como una escala para descansar, aclimatarnos, hacer algunas cosillas. Y realmente, hoy arranca nuestro primer destino. Que como pueden ver por el título, creo, no estoy suena si está en el título. Es Menorca, la isla Menorca, nunca digo. Dicen que es paredesíaco, estoy lista, pero en los días de luna y miel. Con este galonazo que es mi esposo. Esposito, rico, guapo. Y ahí es el ocho. A ver si estamos en el avión. No tengo idea de cuántas horas es el vuelo, amor. ¿Cuántas horas es el vuelo? No sé. Tampoco sabe. Pero bueno, tenemos ambos series y cosas en nuestros respectivos dispositivos. Electrónicas. Yo en mi laptop, él en su iPad. También trajo un libro o cualquier cosa. Y nada, esperemos en una sola llegar a la paradisíaca isla de Menorca. Jaime es un chanconcito. Justo antes de llegar a nuestro destino, está viendo todo en el app. Ya saben que con Be Part of Journey, que ha sido nuestra agencia, todo nuestro itinerario está en este app. Todo, todo, todo. Entonces, el chanconcito está leyendo absolutamente cada pequeño detalle de los hoteles, de todas las cosas. Jaime está feliz. Cualquier cosa que tenga un app y le facilita el video y la información, le hace feliz. ¿No es cierto, mochito? De mi amor. Sí, mi amor. ¡Guardi, llegamos! ¡Guardi, llegamos! Ya aterrizamos. Ahora estamos esperando que se hagan las maletas. Y el señor Manuel debería estar aquí para recogernos y llevarnos al hotel. El hotel está super, nos ha encantado increíble, nos ha encantado un montón de informaciones. sobre recomendaciones y ahorita antes de ir al cuarto queremos ver esta vista. Es justo cerca de la hora del sunset, amor, son como las ocho y diez de la noche, de la tarde. Y esta es la vista. ¿Qué? Amor, esto está increíble. Amor, esto está increíble. Amor, esto está increíble. Amor, esto está increíble. ¿Qué me estás hablando? ¡Mira esto! ¡Miren nomás! ¡Ah, Jemi desinstaló! ¡Ja, ja, ja! 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 No logro comprender la belleza de este lugar. Es como... Pobre mía. ¿Qué qué? Es comparable. A tu belleza. Así es. Está bien. Se va a poner el sol. Vas a pedir un deseo. ¿Cuál es tu deseo? Que me den una noche más de alojamientos. ¡Gratis! Yo quiero, mi deseo es... ¿Sabes cuál es mi deseo, muchito? Volver acá contigo un día. Y con nuestros hijitos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Te amo, bebé. Bueno, vamos a servirnos al buffet. Les voy a enseñar todo lo que hay en este buffet. En este hotel es del Ojo. Esta es la primera mesa. Que es la mesa que cambia todos los días. Y como que se une a la temática. La temática de hoy es española. Así que hay un montón de como tapitas típicas españolas. Jamón ibérico. Queso mancheo. Tortilla de patatas. Todo lo típico acá español. Luego tenemos los panes. Una mesa llena de frutas. Todas cosas naturales. Luego todas las cosas frías, ¿no? Digamos los embutidos. Jamones de todo tipo. Paté. Por aquí tenemos un montón de cosas de ensalada. Un montón de quesos. ¡Uy! Quesos delicioso. Fruta también. Algunos mariscos. Ensalada. ¡Uy! Ahí hay sopita de pollo. Eso quiero yo ser ensalada. Aquí hay como papitas fritas. Onion rings. Algunas carnes. Bacalao. Atún. Coliflor. Pero hay algunos estofados de carne, ¿no? Por ejemplo. Estofado. Pollo con salsa estrogonoff. Ternera. La paella. Miren esta paella, pues. Pescado fresco que te lo hacen al instante. ¡Hola! Te lo hacen al instante y aquí hay unas cortes de carne. Que no se imaginan cómo ve esta carne. Solo le quiero comer. Acá están las carnes. Y te las hacen ahí. Al instante. En el término que tú quieres. Delicioso. Después aquí hay como unos tallones al wok. Algunas verduras salteadas. Toda una estación que cambia también cada día. Y hoy es hamburguesas. Te las hacen también al instante, según lo que tú descoques. Y te las hacen en esta barbecue. Finalmente tenemos una estación de que eres para acá para los postres. ¡Hola! ¡Hola! Y hoy hay de Nutella con plátano, que es mi favorito. Yo después voy a ir a atacar en un rato, ¿ah? Dijísimo. Mira. ¡Mravioso! Helados. Toda esta es la zona de los postres. Todos estos dulces. Por supuesto que también hay su frutita. Algunos donuts. Una fuente de chocolate. Infaltable, obvio. Y más dulces. Y para terminar. ¡Gomitas! Voy a atacar demasiado. Ya fue ya. No ha venido esta luna de miel para adelgazar. He venido para disfrutar. Así que voy a comerlo todo. Bueno, voy a comer primero unas tapitas y unos quesitos. Después me voy a servir pasta, carne, hamburguesa, crepes y fuente de chocolate. He dicho. Bueno, los despido con esta hermosa vista. Esta es la vista literal desde nuestra mesa. Sin pararme. Hay un vidrio acá. Pero miren nada más. Esta belleza. Y nada. Voy a disfrutar este momento con Jaime. Vamos a comer algo delicioso. De ahí ya iremos al cuarto y les daré el tour por el cuarto. Jamás pensé que en verdad también me leí en un sitio tan lindo. O sea, sabía que esto era lindo, pero no tenía idea de qué tan lindo era. O sea, siento que estoy en una película. Es fascinante. Pero bueno, ya. Los vemos en un ratito más. Ahorita vamos a cenar. Gente, se mueren. Acabamos de llegar al cuarto. Les voy a enseñar la vista mañana ya porque la vista es espectacular desde el cuarto. Pero miren lo que encontré. Esto nos estaba esperando. Nos han hecho esto con su rosé, sus frutitas, unos macarons, unos dulcecitos. Y esta preciosa nota que nos da la bienvenida a Menorca. Estoy súper emocionada. También gracias aquí que nos dejó una nota nuestra agencia. Aquí está. Big part of Journey. Ellos son los que han sido nuestra agencia y nos han ayudado a organizar nuestra luna de miel de los sueños. Y acá nos están dando la bienvenida a Menorca. Cada detallito. Cada cosita. Hasta nos han hecho upgrade del cuarto. Jaime ya está en su casa ya. Bueno, Gori, yo creo que ya apago la cámara por hoy y continúo grabando mañana, ¿no? Sí, o no puedes prender cuando acabe el horno de miel. Ya. Ya. Ok. Bueno, nada, Murcito. Te amo y la cámara se apaga. Hasta mañana. Bye. Hola, buenos días. Ya, ahora sí les voy a enseñar cómo es nuestra vista desde el cuarto. Uy, se nubló. Hace un segundo estaba todo esto mega soleado. Esa es una nube. Ahorita se va a disipar. Pero miren esta vista. Esta es nuestra vista desde la ventana del cuarto. Y ahora voy a bajar ahí antes de que se lleven todos los buenos sitios. Ay, yo quiero ir a su piscina también. ¡Sé buenazo! Ya estamos aquí en la playa. Jaime se está poniendo su bloqueador. Yo me he dado cuenta, cosa que había olvidado, que aquí en Europa es normal que las mujeres están presentes en la playa. Por lo tanto, yo voy a hacer lo acorde. Y se va. Bye. Este topless no es mentira, miren. Sí, pero no se me ve el topless. Guay, no te pases. Me dice, ¿estás grabando eso? Y yo sí, pero sí en esto. Sigo topless. Y parte de mí, como que está como... O sea, estoy súper cómoda. Pero al mismo tiempo, sin darme cuenta mientras camino, como que me comienzo a querer tapar un poquito. Me encorbo, soy subconsciente. Qué loco, cómo es la sociedad. Te marcas con cosas. O sea, acá todo el mundo yo estoy paseándome. Topless. Y no miran ni dos veces. Así que... Es un experimento social interesante. Soy libre. Libre como el viento. Aquí... No hay nada. O sea, mis tetas nomás. De verdad le digo a Jaime, amor, me siento libre. Me gusta. ¿A ti te gusta? ¿Te gusta? Sí, sí. Y si me miedo el calzón, sí me viene raro. Sí. Ya, eso no me voy a sacar. Por ahora. No me entiendo. Me hemos decidido dar una vuelta por la cala. Para esto sí me he puesto mi bikini de nuevo. Porque ya un paso exhibicionista a la vez, ¿ok? Es mi primera vez haciendo esto. Y miren cómo se ha repletado el lugar. O sea, está re full de gente. Eso es el mediodía. Así que a partir de las 11. Que más o menos notamos que se ha seguinado. Esto se repetó. Si vienen, se llegan a la cala antes de las 11 de la mañana. ¡Ay! Me han mojado. Quiero saber cuánto cuesta eso. Es un carrito-bote-tobogán. El tobogán. El rosado, el rosado. Yo quiero el rosado. Yo quiero esto. En verdad. ¿Cómo es? Demasiado divertido. Hay un montón, mira. Hydro-Vetal se llama el Hydro-Vetal. ¡Ay! Yo quiero el rosado. Mira qué grande se ve nuestro hotel desde acá. Grandote, ¿no? Sí. Es como el rey de la cala. Jaime debería llamarse Dora la exploradora. O sea, te encanta explorar. Ya no sé por dónde nos has traído. No he venido preparada para esto. Estoy descalza. También hay Indiana Jones que también exploraba. No, Dora el explorador es más apropiado. Ok, ok. Está bien. Pero estamos como a las espaldas. Y vemos que hay como este canalcito donde están todas las embarcaciones. Y hay más hoteles por allá. El nuestro es el único que está literal en la misma cala. Pero ahí hay otro hotel. Y hay un montón de casas y más hoteles. Qué alucinante este lugar. No es muy malo. Creo que no pensamos bien esta situación. Me estoy quemando las patitas. Yo sí. Y no es mi culpa que tienes el pie de hobbit y no sientas nada. Sus pies son delicados. Es mi propio chiste cuando la tienes. Exacto. Contravena. Sí. Es más divertido, sí. Ah. Ya casi llegamos al regreso, creo. Bueno, después de esto, imagino que buscaremos dónde almorzar en un rato más, mamurito. Claro. Ya. Bueno, entonces supongo que los veremos luego. Por ahora, nos despedimos. Gracias. ¡Holi! Aquí está Jaime, despertando de su siesta post-amuerzo Y nos hemos comprado Unas máscaras ¿Y qué vamos a hacer, Goygi? ¿Qué vamos a hacer, pues Goygi? Colabora Bucear Gracias ¡Vamos a bucear! Así que acompáñennos ¡Holi! Ya es el día siguiente Así que con esto quería decirles que concluye nuestro video de hoy Espero les haya gustado Y si no se quieren perder un siguiente video Entonces estén atentos que a la próxima semana sale otro vlog aquí en Menorca Vamos a ir a explorar las calas del norte Así que estén atentos No se olviden de darle like a este video Suscribirse al canal, le haciendo clic ahí abajito Y nada, nos vemos en un siguiente video Me vi y los amo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Aquí viene! ¡Esa es Sara! ¡Bien Sara! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!